¡Muchas gracias, tío! ¡Muchas gracias, tío! ¡Sí, tía! ¡Sí, gracias, tío! Amigos, desgraciadamente lamentamos dar este tipo de noticias, pero Don Faustino y Tía Julia ya no están trabajando, ya no les dan ningún empleo, están necesitados de dinero, pues tristemente a sus 91 años no hay nadie que vea por ellos, son unas personas de la tercera edad y desgraciadamente están abandonados, ninguno de sus hijos hace algo por ellos y la verdad que esta situación nos parte el corazón. Pero afortunadamente el guarache oaxaqueño ya saltó por ellos, ya metió las manos al fuego y la verdad que fue un gesto demasiado bello, pues les regaló algo de dinero y también comida a estos abuelitos. Y conociendo el corazón de Don Armando, ya no los abandonará y ahora irá poco a poco y yéndolos a visitar. Porque nadie puede dudar del gran corazón que tiene Don Armando, especialmente con los abuelitos de la tercera edad. Esperemos también que estos abuelitos no se nos lleguen a enfermar, porque las condiciones de vida que tienen son demasiado pobres, y también hay ocasiones que hay demasiado frío. Ojalá que también el guarache los apoye con eso. Amigos, recuerden si el video les gustó, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones, que seguiremos subiendo más videos. Que tengan un bonito día, les ha hablado su amigo, videos que te gustan.